Este es un sueño hecho realidad. Estamos en el estadio Eduardo Santos de la ciudad de Santa Marta, la ciudad Samaria. Aquí es donde juega tradicionalmente la furia bananera, el equipo Junión Magdalena. Equipo donde se hicieron entre otros jugadores el Pío Valderrama, toda la generación de los Valderrama, Vivi Alex, Roland, Alan y demás jugadores inmortales en el fútbol profesional colombiano. Nótese, por favor, la elegancia del palco. Este es un importante detalle que quiero que todos vean. Igualmente los detalles. Este es un poquito deteriorado porque el equipo está en la B, descendió a la B hace como 10 años, no ha podido subir y nos hace mucha falta el fútbol de Santa Marta, el fútbol Samario. Mire por allá al fondo, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, están las antenas en lo alto, Pico Simón Bolívar, Pico Cristóbal Colón, los más altos del país están por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta es una tierra con mucho calor humano y queremos a la Unión Magdalena, una sola estrella profesional en el fútbol colombiano de regreso.